¡Buenos días! Nuestro coordinador de la defensa de la 4T, los vientos del sur, vienen en el norte, actualmente, actualmente, actualmente. Muchas gracias, les dejo el licenciado. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Muy buenos días a todos y a todos ustedes. Me da mucho gusto estar una vez más inolente, pero especialmente aquí en Escobedo. Muchas gracias, de verdad, por haberse tomado el tiempo de venir, de acompañar. Y pese a que hay quienes intentan que en Morena subsistan las viejas prácticas, las hazañas prácticas, repobladas prácticas del viejo régimen, hay quienes piensan que actúan así para tener espacios de representación. En Morena, pues, se equivocan porque este movimiento contra todo y los intentos de división va a seguir adelante y va a seguir unido. Así que, aquí no caben los intentos de caciques. Esto no es Morena. Morena es un partido abierto, generoso, incluyente. Es un partido que es de todos, que no es de nadie. En específico, hay quienes piensan que, viviendo de otros espacios y atuciendo actitudes caciquiles, van a conseguir avanzar en Morena, pues, se equivocan rotundamente. Lo reitero, Morena es un movimiento de todos. Así se construyó con la participación de todos. Aquí no se construye ni regalando despensas ni abedrentando a nadie. Esto es un partido distinto. Y de dónde no quiero iniciar agradeciendo la participación de los adultos mayores que nos acompañan. Y les digo por qué. Porque los adultos mayores son quienes ayudaron a construir este movimiento. Entonces, la participación de los adultos mayores difícilmente hubiésemos podido avanzar. Ustedes fueron determinantes para la construcción de este movimiento. Desde luego que ayudaron mucho los jóvenes, los obreros, los electricistas, los ferrocarrileros, los profesionistas, los agricultores, los campesinos. Pero la base son los adultos mayores, que eso siempre han estado apoyando y acompañando. Y ellos saben bien, ellos saben bien de qué les hablo. Cuando hay, como lo dije hace un ratito, intentos de cacique que piensan que aquí es de venir a patear la puerta y poner a alguien. Si no, se van a topar con patear la puerta y por qué digo que ustedes estuvieron en la base de este movimiento. Porque de siempre ustedes acompañaron a Andrés Manuel López Obrador. Cuando éramos apenas un puñado de compañeras o de compañeros, ahí estaban siempre los adultos mayores. Ahí, en las reuniones, en los parques, debajo de un árbol, siempre estuvieron ahí. Cuando le robaron la elección presidencial en el 2006 para que Televisa impusiera, junto con los señores del dinero, que decían que Andrés Manuel era un peligro para México, ustedes lo apoyaron, ustedes lo respaldaron y estuvieron con él. Cuando en el 2012 Televisa fabricó un candidato y lo sentó en la silla, ustedes lo acompañaron. Ustedes no lo abandonaron nunca. Cuando empezó a recorrer el país, otra vez, incansablemente, y a formar Morena, ustedes lo estuvieron en la formación de Morena. Por eso, cuando finalmente triunfó este movimiento y llegó a la presidencia de la República, lo primero que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cumplirles a ustedes. Fue presentar una iniciativa de ley para que la pensión universal para los adultos mayores se hiciera una realidad. Y recordarán, recordarán, como en enero y febrero del 2019, los servidores de la nación, anónimos, que es anónimo de la transformación, fueron a todos sus hogares. Fueron a todos sus hogares a llevar a cabo el censo porque necesitábamos saber cuántos adultos mayores eran, dónde estaban y cómo se llamaban. Y cuando ya se tuvo esa información, a finales de marzo y principios de abril del 2019, en un hecho histórico, por primera vez en 2019 años, en este país, alguien, alguien actuaba en consecuencia y había ya una pensión universal para todos los adultos mayores de este país. Y si bien todo mexicano adulto mayor tiene derecho a recibir la pensión, desde luego que el presidente la pensó pensando en los más pobres, en los marginados, en los abandonados de siempre. Porque nunca antes, un herrero, un plomero, un campesino, un albañido, un peón de albañido, un agricultor, un ejediatario, un paletero, un panadero, un vendedulces, un vendedor ambulante, tenía derecho a una pensión. Terminaba su época, su edad laboral, y nadie se acordaba de ello. Penaban a veces, hasta el último de sus días, porque no habían tenido la oportunidad de garantizar una jubilación digna. Eso es justicia social, y eso es lo que el presidente de la república construyó con todas y con todos ustedes. Por eso, hoy aquí les digo, y escúchenlo bien, porque ya empezaron otra vez, los mismos de siempre, los que nunca han querido ni al pueblo, ni a este movimiento. Y ya empezaron otra vez, a decir, que ahora que se vaya Andrés Manuel López Obrador, se va a terminar la pensión universal para los adultos mayores. para los adultos mayores de este país. Y aquí les digo, el presidente ya lo informó al pueblo en el Zócalo, el primero de julio, la pensión, venga quien venga, la pensión universal se queda, porque es un derecho, pero es una obligación constitucional. Y bueno, pues, ya entrados, les platico, ya anda por ahí, Vicente Fox, diciendo, le anda pidiendo a su candidata dos cosas, uno, que regrese la pensión para los expresidentes de la república, y la otra, y la otra, no, que la bajen para que puedan ver, y la otra, es que dice, que debe de desaparecer la pensión universal y los programas sociales, porque quienes lo reciben, no voy a decir, que es calificativo, le dice al pueblo, lo único que le puedo decir es que el zangano es él, porque este pueblo es noble, es trabajador, es dedicado, y es comprometido. Y pues vamos a aprovechar para hacer una encuesta aquí en Escobel. Esta encuesta, pues no la van a ver ni en el Universal, ni en el Reforma, ni en el Financiero, ni en Televisa, porque estos nada más están acostumbrados a la paga. Publican encuestas, patito, todos esos, se llaman encuestas anímicas, porque lo que quieren es subirle el ánimo a quien ponen ellos, arriba. A ver, aquí yo les pregunto, ¿están ustedes de acuerdo con que regrese la pensión para los expresidentes de la República? A ver, escuchen esta otra pregunta, porque no escuché bien la respuesta. A ver, ¿que regrese la pensión de los expresidentes? A ver, la segunda pregunta, escuchenla bien. ¿Ustedes están de acuerdo en que se quede la pensión universal para los adultos mayores que sí que propongamos y que intentemos que se baje la edad de sesenta y cinco a sesenta y tres años? ¿No se escuchó? No, pues ya, ustedes deciden, el pueblo manda así, que se va a quedar con las ganas Vicente Fox, porque además yo les tengo una buena noticia. ¿De cuánto es la pensión que recibe actualmente? Cuatro mil ochocientos pesos. Escuchenlo bien, hasta siéntese, no se me vaya a caer en la emoción. A partir de enero del próximo año va a aumentar la pensión universal veinticinco por ciento y va a ser de seis mil pesos. Ese es un presidente que cumple, ese es un presidente que está al pendiente del pueblo. Y por eso ahora nosotros andamos recorriendo el país casa por casa, pueblo por pueblo, celebrando asambleas informativas como esta, donde les hablamos. Perdón. Todas van a tener la atención. Y miren, andamos en esto precisamente, celebrando asambleas informativas, porque lo único que puede dañar a la cuarta transformación es que los opositores, los que nunca han querido a este movimiento y mucho menos al pueblo de México intenten sembrando la desinformación que este movimiento se le disilusione. No, no lo van a poder conseguir, porque esto que duró cuando menos dos décadas en construirse, ya no tiene reversa. Ahora hay un gobierno donde hay programas sociales, donde hay pensión universal para los adultos mayores, hay pensión para las personas con alguna discapacidad, hay apoyo con las becas Benito Juárez, hay programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Y para que se den una idea, aquí en Nuevo León, en todo el estado, hay cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos dieciséis adultos mayores que reciben una pensión de manera puntual y el gobierno federal, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador invierte en ello ocho mil trescientos cuarenta y dos millones de pesos. Y en todos los programas sociales en Nuevo León, la inversión es de casi diez mil millones de pesos y se va a seguir incrementando. Y yo aquí aprovecho para decir, porque ya también empezaron a decir que el gobierno federal no quiere a Nuevo León y a los habitantes de Nuevo León y nada más falso que eso. Les comento algo porque es una cosa histórica. Ustedes que viven prácticamente en la zona metropolitana de Monterrey sufrieron de la escasez de agua para consumo el año pasado y el presidente me instruyó a venir aquí a hablar con todos y a darle una solución de una vez y para siempre a la escasez del agua y por eso el gobierno federal está invirtiendo más de quince mil millones de pesos en un acueducto que va de la empresa del cuchillo para que nunca más les haga falta agua potable a los habitantes de Monterrey y para que haya un efectivo tandeo del agua porque de lo que se trata es que le den preferencia a los habitantes y no a quienes se ostentan tener las concesiones el agua el agua es para ustedes es de ustedes nunca más en Nuevo León un problema de agua pero también les digo el acueducto va a generar condiciones el cuchillo 2 para que haya agua potable para ustedes los próximos 8 quizá 10 años pero tenemos que buscar una solución en permanencia puede ser un ducto desde la desembocadura del PANU o de algún otro punto pero si les digo algo tengan confianza este gobierno federal y los gobiernos de la cuarta transformación no van a dejar sin agua a Nuevo León vamos a hacer todo para que ustedes estén bien y va a haber en el proceso de consolidación de la cuarta transformación mejores condiciones de vida mejores condiciones laborales ya aumentó el salario mínimo en todo el país y va a seguirse ajustando porque ustedes requieren porque son gente trabajadora y dedicada salario justo y va a seguir habiendo más apoyos y más oportunidades para todos a eso estamos yendo por todo el país recorriendo incansablemente como nos lo enseñó Andrés Manuel López Obrador casa por casa pueblo por pueblo no hay un municipio de este país y a mí me tocó acompañarlo a muchos lugares donde Andrés Manuel López Obrador no haya estado y no se haya comprometido con todos ustedes por eso ahora que si el gobierno se cumple y les platico ya viene el año próximo una reforma al poder judicial y a la suprema corte de justicia de la nación porque en este país hoy no hay justicia la justicia en México desafortunada nadamente se vende al mejor postor ¿cuánto han visto ustedes que un pobre agricultor campesino un pobre agricultor y campesino le haya ganado un juicio a un rico a un potentado en defensa de su pedacito de tierra nunca porque estos son insaciables entre más tienen más quieren y yo sé como lo dijo la compañera que en García hay problemas hay ejes de agua pero por eso el presidente incluyó y el gobierno federal está construyendo ese producto porque va a haber agua suficiente para todos y miren nunca más ¿saben ustedes cuánto gana un ministro de la corte? más de 600 mil pesos cien veces más no cien cien veces más mil veces más mil veces más que lo que gana un obrero aquí en Nuevo León que lo que gana cualquiera de sus hijos eso no puede ser no se puede seguir fomentando la desigualdad en este país y además la justicia todavía a estas alturas se sigue vendiendo al mejor postor yo he platicado que cuando fui gobernador de Tabasco una mañana fui al reclusor y me encontré como ciento y tantos compañeros que estaban privados de su libertad y me dicen oiga ayúdenos si yo mi único delito fue que me robé un pavo porque tenía hambre tenía hambre para llevarlo a mi familia y eso sí los delincuentes de cuello blanco andan a sus anchas por las calles los magistrados los jueces los ministros de la corte son como los mercaderos del templo y eso tiene que terminar nunca más el México con impunidad México es de ustedes el pueblo manda y ustedes tendrán en sus manos la decisión para que cambie la suprema corte y el poder judicial el próximo año por ahora les digo este es el momento de acompañar unidos y leales al presidente de la república en el último tramo de su mandato no tengan duda va a seguir la cuarta transformación de la vida pública porque lo más hermoso de la cuarta transformación es la revolución de las conciencias y esa ya no tiene reversa es irrevencible y saben que significa la revolución de las conciencias significa distinguir entre lo bueno y lo malo y me lo enseñó una maestra a la que yo estimo quiero admiro respeto mucho me dijo es distinguir entre lo bueno y lo malo los buenos y los malos y no olviden nunca que el bien siempre triunfa por encima del mal no vamos a impedir que el pueblo de México siga mandando ya no hay reversa ustedes deciden ustedes mandan muchas gracias por acompañarnos aquí esta mañana en Escobedo y que viva Escobedo y que viva García y que viva y que viva y que viva México y que viva Andrés Manuel López Omalo muchas gracias y el aplauso fuerte muchas gracias y arriba hasta arriba arriba muchas gracias a Dado Augusto López Hernández y que viva